Llegar el día es aquel momento en que tú sepas mis sentimientos Tal vez muy tarde, llegar el día es aquel momento en que tú sepas mis sentimientos Tal vez muy tarde Y a mi corazón se habrá olvidado de ese cariño que por ti sentía Y a mi corazón se habrá olvidado de ese cariño que por ti sentía Llegar el día es aquel momento en que tú sepas mis sentimientos Tal vez muy tarde, llegar el día es aquel momento en que tú sepas mis sentimientos Tal vez muy tarde Y a mi corazón se habrá olvidado de ese cariño que por ti sentía Y a mi corazón se habrá olvidado de ese cariño que por ti sentía Cuando tú sientas el frío invierno Y en tus recuerdos digas mi nombre, ya será tarde Cuando tú pierdas las esperanzas Y en tu pensamiento esté mi nombre, ya será tarde Y a mi corazón voy a encontrar un gran cariño puro y verdadero Y a mi corazón voy a encontrar yo